El fin de semana fue entregado una comisión humanitaria a Manuel Alésis Bello, hermano del dirigente político Luis Emilio Bello, quien se encontraba en poder de un grupo al margen de la ley desde hace 20 días. Recordemos que Manuel Alésis Bello había sido secuestrado con su madre. No sé por dónde me metieron, duramos como unas 4 o 5 horas en moto y llegamos a un sitio donde estaba un señor de la misión médica de la Cruz Roja. Y en la historia de ese, ¿cómo le llaman? ¿De pueblo? ¿De defensor de pueblo? El defensor, sí señor. Estaban allá esperándome. Hermano, no le voy a decir qué malo, porque me atendieron lo mejor. Buen desayuno, buen almuerzo, buena cena. Y me daban como yo comía, con la comida de baja sal y de baja azúcar, porque yo soy hipertenso. Muy bien, muy calidad la gente, muy chévere. Se cortaron muy bien conmigo, gracias a Dios, en todo sentido, hermano. Según Manuel Alésis Bello, hermano del dirigente político Luis Emilio Tobar Bello, la disidencia de la FARC era quien lo tenía secuestrado. La FARC, el décimo... ¿Qué decían? No, nada, hermano, nada, para nada, me decían nada. Lo único que veía que me trataron bien esa gente, muy chévere, muy calidad. Prácticamente como a las de siete y media ocho, de siete y media ocho, me dijeron que yo me iba a hoy. Entonces me dijeron que me acomodara porque me iba a hoy. Hermano, los que le digan mentiras, no sé en qué parte me detuvieron, porque me tenían vendado prácticamente y no sé en qué parte me tenían. Manuel Alésis Bello dijo que no tenía conocimiento dónde lo tenían secuestrado, si en territorio venezolano o colombiano. No, no sé decirle, hermano, para nada. Yo de eso no tengo que ver nada, en ningún momento. La Comisión Humanitaria estaba integrada por la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y una Comisión de la Misión Médica.